Andaba vagueando en el mundo Cansada, cargada, mi manto me cae Cosas hermosas llenaban mi vida Mis ojos se clavan a mi corazón Habiendo dinero hay amigos, parientes, hermanos Yo soy mucho más Pero estando enferma tan solo mi madre Me vino a visitar No me dejes Señor No me dejes morir En este estado tan debilitado Señor No me dejes morir En este estado tan debilitado Señor No me dejes morir Gracias Señor Porque aún no nos has dejado Si estás recaído y muy deprimido Espera paseando que pronto él vendrá En este estado tan debilitado No me dejes morir En este estado tan debilitado Señor no te puedo servir No me dejes morir No me dejes morir En este estado tan debilitado Señor no me dejes morir No me dejes morir Para la gloria de mi Padre En este estado tan debilitado No me dejes morir No me dejes morir No me dejes morir No me dejes morir Señor no me dejes morir Amén Amén